Ahí va, Coltes, Gia, atajó el penal ¿Para la Argentina finalmente? Ahora se golpeó Gia, que salga Gia y vuelve Ronnie Lo cierto es que Argentina Que mal pateó Coltes En las partes bajas de Gia La pelota hacia adentro ¡No! ¡Gol! ¡Grasa! ¡El Pires! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Se va a terminar el partido! ¡Argentina campeón! ¡Señoras y señores! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina acaba de... ¡Viene la entrega de la Copa! ¡Y Argentina campeona del mundo!